Saludo, mi gente, usted sabe muy bien que Pina Records le tiene una demagogia increíble al Alfred Jeff y a los dominicanos. Ustedes me dirán, coño, hermano, pero él está con una dominicana que es Nati Natasha. Sí, está con una dominicana que es Nati Natasha, y a esa Nati Natasha él no la deja hacer. Mi gente, ¿ustedes creen que es justo? ¿Ustedes creen que es profesional? Una persona como Molusco, pedir el teléfono del vendedor del Bugatti, Álvaro, Álvaro Rolls. ¿Ustedes creen que es justo que Molusco sea utilizado por el señor Pina Records para desmentir de manera vulgar al señor el Alfa? Ustedes van a decir a mí, conchole, urbano, pero si él no lo compró, ¿por qué se puso a estar subiendo vaina? Ok, es verdad, es verdad, ¿por qué lo subió? ¿Por qué dejó entre dudas de que lo compró o no? En ningún momento el Alfa dijo que lo compró. Lo dejó entre dudas, ciertamente, pero no dijo que lo compró. Y como no dijo que lo compró, ¿por qué carajo tienen que darlo como un hecho? ¿Por qué tienen que hacer una entrevista con ese tipo, con lo que es un vendedor, que no es el dueño del carro, una persona que se dedica a vender vehículos? ¿Por qué hay que buscar a ese hombre? Y hacer, Pina lo que fue, hacer relaciones con el tipo, le quitó la tarjeta y le pasó el número a Molusco y a su producción, ¿para qué? Para dejar el Alfa como un jabladorazo. Eso es así, y Molusco puede explicar, no, porque nosotros lo que estábamos era, nosotros estábamos 100% seguros de que lo compró. Oye, Molusco, todo el que tiene 10 dedos de frente, puede poner su 10 dedos de frente, o 9 si es que le falta uno. Sabe que el Alfa no compró ese carro, porque ese carro no es tan fácil comprarlo. Y no por dinero, sino por todo el trámite que hay que hacer para comprar. El Alfa lo puede comprar, porque el Alfa ha dado su par de millones de dólares. Fácil, el Alfa lo puede comprar, el Alfa tiene un pejado en Miami. Todo el que puede comprar un pejado en Miami, puede comprar un carro de eso. Pero ustedes saben que hay ciertos procesos, y todo el que sabe que hay ciertos procesos, todo el que vive en Estados Unidos, o vive en Puerto Rico, sabe que las leyes ya son muy, muy, muy fuertes. Antes de usted adquirir una propiedad, un inmueble de tan alto costo, no actúa el mundo que se le vende una vaina. Si usted puede tenerlo cuarto y no se lo pueden vender. Entonces yo lo que digo una vaina, o sea, Bad Bunny compró uno. Bad Bunny compró uno. ¿Y por qué no llamaron a la Bugatti? ¿Por qué no llamaron ahí a Los Ángeles donde Bad Bunny la compró? Este niño compró uno, Anuel. ¿Y por qué no llamaron a quien se lo vendió Anuel? Que ustedes saben muy bien quién fue que se lo vendió Anuel. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Entonces, yo que estoy en YouTube, yo que estoy en YouTube, yo sé cuando un título es para hacer daño y cuando no es para hacer daño. Y ese título fue para levantar morbo, para ridiculizar al alfa. ¿Y por qué lo ridiculizan? Por la sencilla razón de que el alfa es dominicano. Y aparte de que es dominicano, Pina Records sabe muy bien que el dominicano más duro no es Nati Natasha. Y no es porque Nati Natasha sea mala, sino porque Nati Natasha no la dejan ser. Nati Natasha. ¿Ustedes creen que Nati Natasha realmente quería grabar con el mayor? Díganme eso. ¿Ustedes creen que Nati Natasha quería grabar con el mayor? Nati Natasha lo que quería grabar era con el alfa, con un artista duro, verde, con lo insuperable. Pero no con el mayor. Lo que pasa es que Pina cree que grabando el mayor con Nati Natasha se le va a poner por debajo el alfa. ¿Por qué Pina no quiere saber del alfa? Porque el alfa es demasiado bellaco. Porque el alfa le ha demostrado que sin Pina, que sin uno de esos tigres, puede atravesar el mercado puertorriqueño y poner a Nicky Jam como un cualquiera. Mi gente, ustedes vieron ese comentario donde le preguntan al alfa. Alfa, ¿por qué grabas con Nicky Jam? Si Nicky Jam no está a tu nivel. No es lo mismo. Y el alfa lo pone por el suelo. Dice que no importa. Que él va a grabar. Que el dominicano tiene que pensar. Que hay que ser agradecido. Pero ¿ustedes saben qué es lo que pasa ahí? Que ya el alfa a los puertorriqueños se le está yendo por encima. Y el plan del alfa es simple. Empezar a meterse en el mercado anglosajón, en el mercado de los gringos. ¿Cómo hizo con el de Puerto Rico? ¿Qué hizo el alfa con el de Puerto Rico? Se metió con los nuevos talentos, con los intermedios, con los medianos. Hasta que se metió y grabó con Nicky Jam que fue el más grande. Ustedes no se sorprendan. Se sorprendan. El alfa está grabando con los chamaquitos, con los jovencitos. Y miren cómo sorprendió con Tyga. No se sorprendan si un día ustedes escuchan un tema Lin-Wayne. Un tema Lin-Wayne. Un tema con Jay-Z. No se sorprendan. Cuando eso ocurra. El alfa tiene todo. Lo tiene bien amarrado. Y ese Bugatti quizás ese no. Pero se va a comprar el 2017 o el 2018. Que es un poco más barato para el alfa. Se lo puede comprar y fácilmente coge y le da pila de vuelta. Hasta se lo lleva para Puerto Rico en el ferry. Fácilmente. Sin problema. Para mí no debería comprarlo. Porque eso para mí es una inversión como tanto innecesaria. Pero para lo que el alfa quiere vender. Sí. Lo va a comprar. ¿Ustedes creen que a lo foque, el pachada, toda esa gente allá en Miami es porta a porta? No mi gente. Detrás de todo eso hay algo. Ustedes no saben. A lo foque no va a viajar a Miami. Dica entre Vitani y Guillain. Ustedes no saben que es lo que hay detrás de todo eso. Ustedes no saben. El alfa. Según lo que me dicen. Vendido supuestamente ya la Rolls Royce. El alfa está en negociaciones con disqueras. El alfa lo que pasa es que quiere un contrato como el que se le dio a llevar. En un contrato donde él pueda hacer lo que él quiera. Donde él pueda grabar y lanzar música donde le da su gana. Y que la disquera se encargue de promocionar el tema sí o sí. Eso es lo que quiere el alfa. El alfa sabe. El alfa sabe cómo estos tigres filmen. El alfa tiene el abogado de Yankee. Entonces. Molusco. Oye. Puedes explicar. Justificar. Pero eso fue antiprofesional. No porque tú eres un profesional menor mayor que otro. Sino porque tú eres amigo del alfa. No es antiprofesional. Es antimoral. Entonces caíste en el juego de Pinas Records. No sé decir que Pinas Records te manda una mensualidad a ti. Para que tú le toques los temas de Nati Natachi. De los artistas de él. Pero. Vale brother. Ese título como que. Como que no loco. Si lo sube un otro medio. Uno dice ok. Ok. Pero un medio como Molusco. Hacer eso. Y entonces. ¿Por qué no lo hiciste con los demás? ¿Por qué no pusiste entre dudas? Entre dudas. El de Bad Bunny. El de Anuel. Porque el del alfa sí. El del alfa sí. Ese sí. Ese hay que ponerlo entre dudas. Y me ponen a venir con la palomería. Digo que no. Que en las redes sociales estaba debatiendo que si es verdad o no. 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 Haga como hizo Alofoque. Usted no es aliado del alfa. Haga como hizo Alofoque. Que simplemente lo dio como un hecho. Simplemente lo dio como un hecho. De que sí que compró el bendito carro y ya. Y usted se queda callado y sigue el mundo normal. Pero lo que pasa es que los dominicanos son los que le da sonido. El alfa que le da sonido a la plataforma esa. Y los dominicanos. Claro. Muchísima gente se le suscribe. Así como Alofoque se le suscribe en pila de gente de Puerto Rico. Porque él habla de los puertorriqueños. Entonces Rafi Pina. Bájale un poquito. Suelta tu demagogia. Porque el alfa haya lanzado dos temas. Uno o dos días antes. Y otro par de días después del tema que lanzaste con el mayor. Que no hizo uno ese tema. Oye. Suelta. Suelta Pina. Pina quedó feo. Molusco igual. Salió embarrado Molusco. Qué pena. Pero nada. Ustedes saben muy bien que esto es personal. Simplemente es un análisis para que ustedes sepan. Los body tank y ya con el alfa. Porque el alfa va a soltar. El alfa va a soltar a Puerto Rico. El alfa lo va a soltar. El alfa quiere estar por encima de todo el mundazo. El alfa quiere ser el número uno en el mundo. Ustedes ven en la cabeza del alfa. El alfa quiere ser el número uno en el mundo. El alfa no quiere tener competencia latina. Bad Bunny que se lleva a 20 ahí con el peleando. Pero cuando él tenga esa liga. Ojalá sea así. Eso va a ser dentro de unos años. O quizás sea este propio año. ¿Verdad? Quizás sea este mismo año que el alfa haga eso. Pero nada. Vamos a dejarlo de aquí. Suscríbete al canal y de me gusta Rafi Pina. Para ti. Un helicóptero. Ahora una vez pequeñita. Cómprate mejor un helicóptero. Cómprate un avión. Loco. Pero no te compres ese Bugatti. Loco. Además tú dices que lo va a traer al revés. Al revés de lo que te lo van a rayar. Entonces si el alfa se pone a vender su Lamborghini que tiene ya en Estados Unidos. Su Roll Roy. Vende el penthouse. Entonces ¿Qué va a pasar con el alfa? Se va a quedar sin un chele. El alfa es verdad que genera. Pero ¿Qué banco le va a prestar el alfa a la otra parte? Porque esos carros. Es verdad. Tú puedes un inicial. Yo pensé que no sé. No es que se desfinancea. Sino que tú haces un acuerdo. Por eso es que ellos te tratan de buscar la quinta, sexta patata. Porque ellos no te hacen un préstamo. Es que ningún banco se va a poner a prestarle a una gente. Dice que tres millones de dólares. Para comprarse un Bugatti. Para que usted venga y lo choque cuando salga. Y su cuarto. Y su cuarto. Entonces dígame. ¿Y su cuarto? Cuarto. No. Ya. Se perdió su cuarto. No. Así. ¿No? Entonces. Eh. Quizás. Santiago Matías. Santiago. 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 Un hombre con cuarto. Puede ser que nuestro amigo Santiago Matías.